Vamos a hablar ahora de buenas noticias, porque un cochabambino, un aiquileño, ganó un premio de pintura internacional. Así es, esto fue en Italia. Se trata de Eloy Eliseo Quirós. Él obtuvo el primer lugar con un cuadro dedicado al amor. Veamos de qué se trata. Hoy conoceremos a un artista representativo para nuestro país. Se trata de Eloy Eliseo Quirós. Eloy Quirós, tras ser invitado, participó de un concurso de pintura en Italia. El pasado mes de diciembre, resultando ser el ganador en la categoría internacional, con su pintura en acuarela que refleja el amor. Del concurso a nivel internacional, lógicamente representando a nuestro país, que es Bolivia. Los responsables desde allá, en videollamada y con un traductor más, me llamaron, indicándome de que yo había sido el primer ganador internacional en pintura con el tema del amor. Su emoción y orgullo es grande, en especial por representar a nuestro país y lograr un primer lugar. Una sorpresa grande, increíblemente grande y satisfecho. Y bueno, pues creo que hice algo bueno por mi país, en otras palabras, y por mi ciudad y por mi pueblo de alquiler. Nos cuenta que su pintura fue inspirada en el amor y eso es lo que quiso reflejar. Quería hacerlo algo diferente precisamente con este tema de que son ya mayorcitos, abuelitos, que donde ellos están dando un besito, representando, demostrando que hay amor y hay mucho amor. Entonces creo que eso, en eso yo me he inspirado y creo que eso resultó muy bien en el concurso. Eloy Quiroz, al ser aiquileño, está muy orgulloso de sus raíces. Es un artista que pinta desde hace 20 años atrás. Estudió en la Escuela de Bellas Artes Hernando Siles en La Paz y se especializó en pintura. Tuve que tomar de nuevo con la pintura y actualmente cada vez es mi paso. ¿Cómo le diría? Cada vez encuentro un gusto, una satisfacción. ¿Por qué? Porque es mi pasión el pintar. Durante todos estos años compartió su arte obsequiando cuadros a capillas del Cono Sur. Creo que llegó el momento donde hay que dejar huellas y he estado obsequiando a distintas catedrales del Cono Sur, a Iquile, a Misque, a Tintín, a Molinero y lo seguiré haciendo. Su pasión es la pintura y lo plasma en los cuadros que pinta, siendo un digno representante de nuestro país. El tema cuando me impacta y lo tengo que hacerlo porque realmente me impresiona y lo tengo que pintar. Él da este mensaje a quienes como él tienen metas y sueños por cumplir. Todos, todos tenemos talento. Lo que nos falta es decisión para poder, digamos, practicar, aprender. Nadie, no es que la gente dice que uno nace, es totalmente mentira. Todos podemos.